Honorables padres y madres, estimados profesores, queridos compañeros y compañeras, bueno, vamos a dejarlo. Padres, de vosotros ha hablado alguien de todo esto, en verdad, yo he oído hablar de profesores, de alumnos, a los padres no los hemos mencionado, son las personas que nos han estado aguantando todos nuestros cabreros por los exámenes y nos han estado dando de comer mientras íbamos a bachiller y tal, así que... Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es un aplauso para alguien, por favor. ¡Vamos, Riguero! Bueno, después de esa declaración de amor muy sincera, hemos visto como nuestras compañeras han hablado sobre el curso y sucesos que al final han acabado por traernos hasta aquí, han hablado sobre los profesores también y algunas de sus peculiaridades, pero yo, obviamente, no hablaré totalmente de ellos, sino de ellos, pero como personas que fuera tienen una vida como la de cualquiera, porque ellos han sido un pilar básico en nuestra enseñanza y parte de nuestra educación. Pero más en concreto, yo querría, a partir de una serie de obsequios que vamos a entregar a cada uno de los profesores que estén aquí presentes, por supuesto, resaltar el carisma que tienen cada uno de ellos. Para ello, por favor, vea, ¿me puedes acompañar un momento? Un aplauso para allá.